Sí, encantado de estar en su programa. Gracias. Cuéntenos, ¿cómo está calificando usted en estos momentos este proceso electoral primario e interno? Yo creo que deberíamos de felicitarnos porque por fin se realizaron las elecciones primarias, que siempre estuvieron llenas de dudas. Hay algunos cinco factores que yo creo que hay consenso entre todas las personas que analizan este proceso que han gravitado en las elecciones primarias. Vea, el primero, el Congreso Nacional quedó en deuda en no aprobar una ley que normara las elecciones primarias. Eso me parece a mí que por parte del Congreso fue un cálculo político que cayó en la irresponsabilidad. En eso hay consenso. Eso quiere decir que para que hayan elecciones generales, el Congreso Nacional debe aprobar una nueva ley. Bueno, hay otro factor. Los tres concejales, representantes del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre, nunca se pusieron de acuerdo en todas las disposiciones que iban a normar el proceso electoral. Entonces, como no hubo consenso entre ellos, no pudieron definir protocolos, ni reglamentos, ni disposiciones comunes a los tres partidos. Entonces, dieron la libertad de que cada partido manejara sus elecciones primarias como ellos les parecieran. Entonces, eso ha traído el problema hoy en día de los reclamos que se dan en cada uno de los partidos políticos. El segundo problema, no debe de seguirse dando eso. Los representantes al Consejo Nacional Electoral deben de ser daltónicos. O sea, no ver colores, sino que ver la responsabilidad que tienen con el país. Hay un tercer elemento común. El Registro Nacional de las Personas creó expectativas de que iba a entregar 4.8 millones de nuevas tarjetas de identidad. El Registro Nacional de las Personas creó expectativas, no le estaban exigiendo al Registro Nacional de las Personas, porque la ley habilitaba a votar con la tarjeta nueva o con la tarjeta que ya tenemos todos los hondureños. Al final, el Registro se enredó y no pudo cumplir. Y el mayor defecto que tuvo el Registro fue en no saber asignar el centro electoral donde debía votar cada ciudadano. Esa debilidad, muchos la critican porque una gran cantidad de jóvenes que votaban por primera vez no pudieron hacerlo. Aunque la experiencia en Honduras nos dice que en las elecciones primarias vota el voto duro de los partidos. Y son pocos nuevos votantes los que asisten a elecciones primarias. Pero el Registro Nacional de las Personas tiene la obligación de reivindicarse, entregar las tarjetas de identidad, y incorporar al Censo Nacional Electoral los domicilios, los locales donde los hondureños deben votar. Otro elemento común, lamentablemente, la mayoría de los hondureños al interior de los partidos políticos tienen malos hábitos que han venido experimentando en todos estos procesos electorales. Entonces, nuevamente, hay denuncias de fraude al interior de los partidos políticos, ya tanto en la planilla presidencial, en la planilla de alcaldes, como en la planilla más de diputados. Eso debe ser lamentable, porque el Estado puso 1.120 millones para estas elecciones primarias. Y aquí, eso significa que por cada persona que se inscribió en un partido, el Estado aportó 30 mil empiras por cada persona, porque participaron en estas primarias aproximadamente unas 42 mil personas. Entonces, yo creo que para los partidos no se vale usar los fondos del Estado para cometer fraudes al interior de un proceso interno. En eso hay consenso, porque hay reclamos en todos los partidos y en todas las planillas. Y otro elemento que hay es que, sin duda, nosotros debemos de comprometernos de aquí para allá como ciudadanos y a los dirigentes de los partidos en crear una cultura de respeto a la voluntad del ciudadano cuando va a votar. Eso nos debe obligar a sacar a los partidos políticos del escrutinio de las elecciones generales. En la última propuesta de la ley electoral se manejaba que debían de haber tres representantes de los partidos mayoritarios, Libre, Nacional y Partido Liberal, en los puestos de presidente, secretario y escrutador. Hoy, con todos los reclamos que hay al interior de cada partido, digo yo, ¿tienen autoridad ética y moral estos tres partidos para reclamar ser ellos los representantes a las mesas electorales? Yo creo que debíamos de ensayar otro mecanismo, que vayan personas investidas de autoridad tomándoles promesa de ley para que vayan a realizar los escrutinios, porque no podemos seguir nosotros en esa situación. Sí. Bueno, ya le vamos a preguntar en una sola palabra que nos defina este proceso electoral. Ya nos ha dicho, son varios los problemas que se registraron en este proceso electoral interno. Y le damos la bienvenida al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero, gracias por estar con nosotros. Hoy se cumplen siete días de haberse celebrado ya este proceso electoral primario. ¿Cuál es el sabor de boca que tiene usted en estos momentos de este proceso electoral? Hola, Jackie, gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de 3030. Mira, más que lo que yo perciba como persona, porque una sola persona realmente es irrelevante para lo que la mayoría de la población puede percibir, es precisamente eso, la población en base a lo que se puede ver a través de pláticas con personas, a través de las redes sociales, a través de las manifestaciones en los medios de comunicación, y también importante contrastarlo con lo que los mismos políticos de los diferentes partidos están manifestando, junto con lo que es la información oficial del Consejo Nacional Electoral. Anoche, en Cadena Nacional, nos fue informado que hay alrededor de, alrededor no, exactamente 29 escritos de impugnación presentados, de los cuales 18 son del Partido Nacional, 4 son del Partido Liberal y 7 son del Partido Libre. Y adicionalmente fuimos informados, toda la población, que hay hasta el momento 1.192 actas que tienen irregularidades y que presentan posibilidades de ser fraudulentas. Entonces, eso, junto con el resto de la información que anda circulando en los medios de comunicación y las redes sociales, deja una mala sensación en la población y no refleja una transparencia en el proceso electoral. Hay muchas sospechas de fraude en todos los partidos en los diferentes niveles de elección, tanto para presidentes, como para alcaldes, como para diputados. Y aquí lo importante es que el Consejo Nacional Electoral tiene un enorme reto, que es de demostrarle a la población que puede hacer las cosas bien. Es importante, entonces, que dé a conocer públicamente toda la información, no solo a veces, no solo partes, sino que todo, todo el tiempo. Si le vamos a dar acceso a la población, a los medios de comunicación y a los veedores, al lugar donde se están haciendo los conteos, debe ser permanente, no solo por ratos, porque el hecho de que un rato te dejen ver y otro rato no te dejen ver, ya ahí ya genera dudas de qué es lo que está pasando cuando no nos dejan ver. Hoy estaba viendo en la tarde en los noticieros de Televisentro que porque iban a comer estaban no permitiendo ver a los veedores. Eso no es correcto. Deberían de salir a comer por turnos. La mitad de la gente una hora, la otra mitad otra hora, y de esa manera siempre debe ver veedores para asegurarnos de no generar esas dudas y esas sospechas de fraude en el proceso. Entonces, el proceso no ha terminado, pero es importante entonces que todos los movimientos políticos que tienen dudas o que tienen información o evidencia de que le fueron afectados negativamente en este proceso electoral deben presentar sus escritos de impugnación o los escritos que correspondan y obviamente eso debería de ser dado también a conocer a la luz pública. Esos 29 escritos de impugnación que hicieron estos movimientos de los tres partidos deberían de estar en el sitio web del Consejo Nacional Electoral, por lo menos yo hoy lo busqué varias veces y no lo encontré, porque eso es parte de la transparencia también. Tenemos que ver qué es lo que están reclamando estos candidatos que se sienten afectados por el proceso de votación del domingo pasado. Y por el otro lado, también la respuesta del Consejo Nacional debería de ser publicado en la página web para que todos los hondureños sepamos entonces cuál fue la respuesta que se le dio a esos participantes del proceso que sintieron afectación. En resumen, el Consejo Nacional Electoral tiene un enorme reto para demostrarle a la población que puede hacer las cosas bien. Lamentablemente, hasta el momento, lo que tenemos son más dudas que certezas en este proceso. Y es importante cambiar eso porque no podemos tener dudas de nuestra democracia en nuestro país, más viniendo de procesos electorales fraudulentos en el pasado, en donde ya hoy ya la población está predispuesta, con una predisposición a lo que es una idea preconcebida de lo que es el fraude y eso lo tenemos que eliminar. Y no me refiero a la idea preconcebida, me refiero al hecho del fraude. No podemos tener procesos electorales fraudulentos y para eso entonces tienen que ser procesos transparentes, libres y aparte de eso se tiene que demostrar que lo son y la población lo tiene que percibir de esa manera. Pero hasta el momento eso no ha pasado y es un reto enorme que tiene el Consejo Nacional Electoral para poder hacer las cosas bien. Bueno, y un reto en el cual ayer en la cadena escuchábamos el 66% de las actas ya están escaneadas. Don Julio, hoy hablaban de un 80%, pero no hay veedores. No hay instituciones como el COEP que pidió la semana pasada ingresar, verificar cómo están haciendo el conteo. Todo se está llevando a cabo por medio de la web. Entonces, ¿cómo vamos a generar transparencia si no hay veedores que estén realizando el trabajo de observadores? Don Julio Navarro, hoy estaban diciendo que necesitaban que gente de nivel internacional viniera a observar lo que estaba pasando. Yo creo que el veedor ve poco porque el veedor lo que ve es un acta que mandaron de la urna 728 o 3020. Esa urna ya viene, esa acta viene con firmas y ahí lo que hacen es escanearla. O sea, el veedor más bien es necesario allá cuando está el escrutinio, pero no tanto en la transcripción. Además, mire, a mí me parece que un proceso electoral va a tener transparencia por la cantidad de veedores que estén frente a un digitador. No, por favor, va. Un proceso electoral debería, su naturaleza misma, en su origen, desarrollo y su transformación, debería estar garantizado de transparencia. Pero que un veedor venga a dar legitimidad o legalidad a un proceso electoral, esa es una deficiencia que debemos de superarla. Es decir, que no deberían de haber personas como el Instituto de Aceso a la Información Pública que estén ahí viendo qué es lo que está pasando. Porque imagínense, nosotros estuvimos tres días sin información. Varias instituciones han estado pidiendo ver qué es lo que está pasando desde adentro del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué opina usted, don Pedro Barcaro? Es que es parte de un todo. O sea, no es que solo los veedores en esta etapa del proceso te van a garantizar la transparencia. Tenían que haberse hecho muchas cosas previas a este punto en el que estamos para poderle dar la tranquilidad al pueblo hondureño que no se hicieron y no se le dio esa tranquilidad al pueblo hondureño en aquellos momentos de aquí para atrás. Ahora, de aquí en adelante hay que hacer las cosas bien porque tampoco es que vamos a decir bueno, como ya nos hicieron las cosas bien de aquí para atrás y de aquí en adelante tampoco. No, corrijamos las cosas que hay que corregir. Además, hay muchas cosas ahorita que en el conteo de las actas se pueden descubrir. Hoy tuve la oportunidad de hablar con varios candidatos de diferentes posiciones, de diferentes partidos políticos. Y casi todos con los que hablé me decían que tenían actas y me las mandaron por WhatsApp en donde había errores de suma, posibilidades de que inflaron votos y todo ese tipo de cosas. Actas que decían, por ejemplo, que en esta mesa hay 200 votantes pero habían candidatos a diputados con 600 votantes. Entonces, eso obviamente es algo que se puede corregir ahorita en esta parte del proceso. ¿Qué debió haber pasado el domingo cuando se estuvieron llenando las actas? Estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que ya pasó, ya pasó. Ahora lo que hay que hacer es agarrar todas esas actas, revisar que estén bien cuadradas y las que no cuadren entonces pues proceder en base a la ley y anularlas o hacer lo que se tenga que hacer. Pero no podemos obviar el hecho de que hay cosas que pueden ser arregladas de aquí en adelante y no solo porque fueron hechas mal de origen dejarlo así. O sea, de origen hay que aprender la lección y que no pasen las elecciones de noviembre. Y de aquí en adelante hay que verificar cada acción, cada urna, cada voto si es posible para poder verificar que se esté... Bueno, estamos teniendo problemas con don Pedro Barquero. Hay una cuestión, por ejemplo. En la planilla de diputados, si un acta no coincide el número de votantes con el número de marcas, es acta de bien anularse. O sea, si hay 120 electores que llegaron a esa urna, ningún candidato a diputado podría tener más de 120 marcas, suponiendo que solo votaron por él. Pero si un diputado tiene más de 120 marcas en esa acta, esa acta debe ser anulada, totalmente anulada. En la planilla presidencial también, si el número de votantes no coincide con el número de votos que le asignan a un candidato, sumado a los tres candidatos en el caso de los liberales, sumado a los dos en el caso del Partido Nacional y sumado a los cuatro en el caso del Partido Libre, también debe anularse. A mí me parece que con ese número de actas que se plantea, que tienen irregularidades en ese sentido, se estarían anulando aproximadamente unos 60 mil, entre 60 mil y 45 mil votos por partido. O sea, hay partido que el Partido Nacional que anda ahí como por 90 votos por urna, le anularía unos 90 mil votos si aparecen irregularidades. Yo no creía que en el Partido Nacional apareciera tanta irregularidad porque ellos se notan que dicen que han administrado bien el proceso. Pero cuando hay 18 reclamos en el Consejo Nacional de Elecciones y hay siete del Partido Liberal y cuatro de Libre, quiere decir que lo que nos ha venido vendiendo el Partido Nacional de que su proceso ha sido totalmente transparente, no lo es. Y entonces también ahí debe de actuarse. Yo creo que es preferible anular actas irregulares que sumar actas que van a ensuciar los resultados electorales en cualquiera de las planillas. ¿Y qué va a pasar entonces con esa gente que se levantó temprano, que fue a votar, que ejerció su derecho? Ah, esa es la burla que se le ha hecho a esas personas que aún arriesgando su salud llegaron a votar. Pero eso, como decía Barquero, eso ya pasó. Lo que no podemos tolerar es que eso vaya a seguir en las elecciones de noviembre. Y a mí me parece que en eso la empresa privada que ha sido una cámara o ha sido un gremio muy beligerante en la vigilancia de la democracia en Honduras debería tomar más partido. Porque hasta el momento los grupos sociales organizados solo hacen pronunciamiento y los partidos políticos ni eco le dan a eso. Entonces habría que usar otro mecanismo de presión para que el Congreso Nacional por ejemplo apruebe una ley en los próximos diez días totalmente transparente y que estén claros los puntos que deben de funcionar y cómo debe actuar el Consejo Nacional de Elecciones. porque seguir dejando eso para lo último no creo yo que el proceso democrático en Honduras pueda prosperar o pueda legitimarse. Bueno, imagínese entonces no sería desechar las actas y no contar los votos no contar voto por voto. Realmente la empresa privada ¿cuál es la línea de la empresa privada de toda la empresa privada en estos momentos porque quieras o no el proceso electoral primario es el primer paso es el primer paso para ir al proceso general vamos a ir a una pausa cuando regresemos tenemos su respuesta don Pedro Barquero Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros estamos con el analista político Julio Navarro y también el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés Pedro Barquero nos fuimos a pausa antes le hicimos una pregunta ¿cuál es la exigencia de la empresa privada? aquí don Julio Navarro nos dice bueno se deben subsanar las actas que presentan irregularidades resulta que solo son 1.192 actas que presentan irregularidades de las 23.880 hay quienes dicen que deben contarse voto por voto ¿usted qué opina? Bueno estoy de acuerdo que se tienen que subsanar todas las solicitudes o escritos que metan las personas que han sido afectadas durante este proceso hasta el momento son 1.192 actas seguramente de aquí en adelante se van a encontrar muchas más es importante que todos los políticos de diferentes cargos de elección popular los diferentes niveles presidencial alcaldías y diputados vayan al CLE a presentar sus escritos para poder exigir justicia y es necesario entonces después cuantificar a ver cuántas actas con sospechas de fraude hay y base a eso poder tomar decisiones porque también si al final de cuentas nos damos cuenta que solo es el 1, 2, 3% de actas fraudulentas realmente digamos que es una afectación estadísticamente baja pero si nos damos cuenta que el 50% de las actas tienen sospechas de fraude realmente que todo el proceso sería el traste entonces es necesario que todas las personas que se sienten afectadas metan esos escritos que lleven sus evidencias que se cuantifique después cuáles son todas las actas y en función de eso tomar decisiones lo importante lo importante aquí es que tratemos tener un proceso que realmente respete la decisión popular del pueblo hondureño en la zona no podemos permitir esas manipulaciones que bien señala el abogado Pineda el abogado Raúl Pineda que es del partido nacional que dice que hay un plan por parte del narcotráfico en el país para seguir controlando el poder y eso lo dice alguien del mismo partido político entonces eso es lo que tenemos que evitar que haya manipulación por parte del crimen organizado por parte del narcotráfico por parte de cualquier fuerza política de cualquier partido para adueñarse de las elecciones es importante que tengamos una verdadera democracia la falta de democracia resiente a las personas hay muchos jóvenes que pierden la ilusión por el hecho de que no sienten que se refleja su voluntad en el proceso de conteo de los votos y de las actas entonces es importante que le demos esa confianza al pueblo hondureño de que su voto vale de que su voto cuenta y que se va a respetar la voluntad popular del pueblo hondureño ¿Cómo devolverle a la gente la confianza don Julio Navarro para que la gente en el proceso electoral general salga a votar? Si actualmente muchas personas tienen muchísimas dudas por cómo se ha manejado este proceso electoral primario Yo creo que había que hacer todo el esfuerzo por respetar la voluntad del elector si hay más de mil casi mil doscientas actas cuestionadas y qué bueno que el Consejo Nacional de Elecciones las ha ido apartando y las actas cuestionadas antes sabe cómo se hacía cuando había el bipartidismo se reunían las corrientes de cada partido con un representante del tribunal de aquella época y entonces le decía resuelvan ustedes el problema en estas actas cuáles van a anular y cuáles van a contar yo creo que ahora así debía ser el Consejo Nacional de Elecciones como los partidos fueron los responsables de realizar de ejecutar supervisar y hacer los conteos de las elecciones primarias entonces vea un representante del Consejo y los representantes de las dos corrientes del Partido Nacional aquí están las actas sospechosas revísenlas y ustedes resuelvan lo mismo en el Partido Libre llamar todos los que participaron en corrientes y lo mismo dentro del Partido Liberal para que cada partido resuelva los problemas que ellos tienen bajo principios jurídicos y de ética que hay para manejar un proceso electoral digo esto ¿para qué? para no irrespetar la voluntad del elector que fue a votar de buena fe creyendo que los que administran la urna le iban a respetar su voto y el otro elemento que debía ser el Consejo Nacional de Elecciones esas actas que aparecen sumamente adulteradas yo miré una por ejemplo que un primer diputado tiene 500 votos y en esa acta solo votaron 38 personas en esa urna esa urna hay que agarrarla y hay que ir a buscar a esas personas que estuvieron en la mesa electoral y hay que deducir responsabilidades jurídicas porque si no ponemos un ejemplo de ese tipo aquí a nadie han juzgado por delitos electorales y toda la vida han habido reclamos de delitos graves a nivel electoral entonces yo creo que ya es tiempo que sentemos un precedente pero yo repito hay que hacer todo lo necesario para que esto no se repita en las elecciones de noviembre hay una cuestión que planteaba el señor Barquero es este próximo Congreso Nacional va a elegir una nueva Corte Suprema de Justicia actualmente cuestionada por la poca independencia que tiene de los otros poderes del Estado este nuevo Congreso en el 2023 va a elegir al nuevo Fiscal General de la República también el fiscal ha sido cuestionado va a elegir Tribunal Superior de Cuenta todos los organismos que elige el Congreso por eso estas elecciones primarias eran muy importantes porque el elector podía seleccionar personas para el Congreso que no hayan estado comprometidas con toda esta caída en picada que hemos tenido nosotros de la institucionalidad del país que hemos мужчins muchas que no hayan que muestra